¡Suscríbete al canal! ¡Hacking y tecnología sin tos! ¡Híjole! Entonces, pues vamos a ver, comenzamos primero con la noticia de, les comentaba, recuerdan que en algún momento habíamos platicado acerca de una banda que estaba en Quintana Roo, específicamente, entonces estaban en, tal vez en Cancún, estaban en lugares ahí alrededor, ¿no? Entonces, lo que hacían estas personas era contratar a los técnicos o en realidad sobornar a los técnicos que gestionaban algunos cajeros automáticos y les pagaban por insertar algunos chips Bluetooth dentro de sus cajeros automáticos. Una vez que esta persona insertaba ese chip Bluetooth, lo que hacía este chip era empezar a recolectar información de las tarjetas de crédito o de débito que una persona ingresaba a este cajero. Después también se descubrió que había una empresa que había sido creada por unos, por unos rumanos o romaníes, que son rumanos, ¿no? Por unos rumanos. Entonces, esta empresa era como una entidad bancaria y ellos eran los que colocaban estos cajeros automáticos y una vez que colocaban estos cajeros automáticos... Este, cada vez que nos cuentas esta historia, esta nota, yo me pongo a pensar, ¿y qué hubiera pasado si esta persona no hubiera venido de vacaciones a México? O sea, lo bueno es que estamos cerca de él y que se echó un descansito, ¿no? Y se dio cuenta de que el cajero le estaba transando ahí algunos dolarucos. Pero, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera dado la vuelta, oye? Sí, eso es algo muy importante y qué bueno lo mencionas, León, porque, por ejemplo, algunos periódicos como El Financiero, otros de Mexicanos contra la Corrupción y otras entidades han puesto tuits en Twitter en el que dicen, tras nuestra investigación o se acuerdan, justamente hace rato vi uno de Mexicanos contra la Corrupción que decía, se acuerdan de que descubrimos que una banda había, una banda de Cancún o de Quintana Roo, o sea, y empiezan a escribir todo eso, ¿no? Y la realidad es de que esos reporteros, y algo que he aprendido que aquí en México, o sea, algo que he entendido es de que aquí en México muchos reporteros lo que hacen es, ah, ahí hay una noticia, ¿no? O se lanzan un hueso y ahí van los reporteros y lo único que hacen es empezar a investigar sobre la noticia que alguien más ya sacó. Y no somos un país o no tenemos reporteros que generan noticias tras una investigación, no sé, iniciando desde cero, ¿no? Como, por ejemplo, lo hace The Record Media, como lo hace The Guardian, o sea, como lo hacen medios internacionales que ya tienen su especialización en ciberseguridad, que no van tras una noticia que ya haya salido, sino ellos son los medios que generan esta noticia. Entonces, tal cual sucedió con estos medios de comunicación, que ellos dicen que hicieron la investigación, pero la realidad es de que si vamos hacia el histórico en Internet, porque Internet no miente, pues quien inició todo esto o desde donde se desprendió todo esto es el poco que acaba de demostrar a Lina, de Brian Kripps. Brian Kripps, para quien no lo conozca, es un estadounidense, es una persona que tiene un blog muy famoso dentro de la comunidad de ciberseguridad y él se dedica a realizar investigaciones contra criminales, fraudes, todo lo que tenga que ver con informática y un fraude, entonces él se dedica a desarrollarlo, ¿no? Han hecho muchas investigaciones que han cambiado, pues, no diría que el mundo, pero sí la historia, al menos dentro de la ciberseguridad. Entonces, son muy buenos y son muy reconocidos. Y él es una de las personas que inició con esta investigación, gracias a que él estaba aquí y lo descubrió, porque él, tal cual en su primer post, es una serie, me parece, como de tres o cuatro posts, que están largos, pero son muy buenos, obviamente están en inglés, pero llega, él dice, yo llegué a Cancún y se me ocurrió prender mi Bluetooth y me di cuenta que habían muchísimos dispositivos con el mismo nombre. Entonces, a partir de eso fue como comenzó a hacer una investigación. También se dio cuenta que en uno de los hoteles, de los que son no pescaros, dentro de la Riviera Maya, también esos cajeros estaban infectados. Entonces, estamos hablando que era una banda que estaba metida o que había generado tanta corrupción, estaba tan metida en la corrupción que había ingresado, pues, a muchísimos lugares, ¿no? Aquí, esta es una de las noticias por las que no se habla o no se hablaba mucho en Quintana Roo, porque habían muchísimos políticos involucrados de Quintana Roo, estaba la policía también de Quintana Roo, habían muchos andos altos involucrados dentro de esta parte del lavado de dinero, o sea, yo creo que el que alguien le inserte un chip a un cajero automático solamente es la punta de la lanza, porque a partir de ahí es, ¿cómo vas a conseguir las mulas? ¿Cómo vas a sacar el dinero? ¿Cómo vas a lavar ese dinero? ¿Cómo vas a transferir ese dinero? ¿Cómo vas a extraer el dinero? ¿A dónde lo vas a gastar? Estas personas se lo gastaban en otros países, ¿no? O automáticamente cada vez que clonaban una tarjeta, pasaban la tarjeta en otro país, hacían compras mínimas. O sea, es una red tan grande que, pues, esa red... Esa red es este... Es la de... Es tan grande que necesitas a muchísimas personas involucradas. Entonces, Brian Kraft fue el que inició esto. El día de hoy la Fiscalía General de la República anunció precisamente, a ver, ahorita le digo exactamente a qué hora lo anunció, porque lo pusieron en su Twitter, que habían aprendido a, pues, a esta persona, que se llama Florian Tudor, que le decían el tiburón, de la banda de skimmers, la banda romana de skimmers. Entonces, el día de hoy lanzaron un tuit, la FGR, que había sido detenido, dice la nota, Florian T. fue detenido hoy por personal de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición, formulada por el gobierno de Romania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. Como tal, fue tramitada y ha tenido la propia Fiscalía de la República ante un juez de control del reclusorio norte, ¿no? Bueno, aquí también es un punto importante. O sea, al final de cuentas, lo están deteniendo por una solicitud de detención con fines de extradición por parte del gobierno de Romania. No tiene absolutamente nada que ver con la investigación que supuestamente se inició por los skimmers, que también nos podemos dar cuenta de cómo está la parte legal con la parte de tecnología, en el que, pues, sí, tenemos skimmers y ha afectado a muchísimas personas, tanto personas mexicanas como extranjeros, pero, pues, en México no se estaba siguiendo, tal vez se estaba siguiendo muy despacio, ¿no? No se estaba persiguiendo esta persona. De hecho, si ustedes quieren buscar acerca de esto, hay un video también en YouTube, lo pueden buscar, como Riviera Maya Gang. Entonces, ahí también les escriben qué es lo que sucede y, pues, eso es todo. Entonces, ya nada más último punto importante es de que también, como suele suceder en muchísimas situaciones en el mundo de la seguridad, cuando tú empiezas a mostrar o a exponer a una persona que tiene dinero a través de actividades ilegales, pues, no evades esas amenazas, ¿no?, de muerte o amenazas de lo que sea. Entonces, pues, también esta persona había dicho que, pues, en cuanto a Brian Krebs pisara territorio mexicano, lo iban a estar esperando, lo iban a estar buscando y lo habían amenazado de muerte, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas lo acaban de detener, vamos a ver qué es lo que sucede, una vez que se ha extraditado, pues, yo creo que la justicia en Rumanía es muchísimo mejor que la nuestra, quiero yo pensar. ¡Changos! Eso está ya muy difícil, oiga. ¿Que la justicia en Rumanía es mejor que la mexicana? ¡Changos! El índice de corrupción hay que verlo, que nuestra reportera de casa nos dé cuál es la tabla del índice de corrupción y cómo estamos versus Rumanía. ¡Híjole! A ver, ahorita se los investigo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo va a estar? Oye, pues, entonces lo atraparon porque se los pidió la patria rumana, ¿no?, por la investigación que hay en curso acerca de los skimmers. ¡Híjole! Pues, ni modo. Bueno, como sea, fue algo así tipo al Capone, ¿no? ¿Lo agarramos por evasión de impuestos, no por contrabando? Sí, exacto. Lo agarraron por otra cosa y lo agarraron por una solicitud de su gobierno, más no por lo que había iniciado aquí. O sea, era una persona que tenía muchísimas conexiones aquí y que, de hecho, incluso se llegó a hablar que el gobernador estaba involucrado con tanta cantidad de dinero que se generaba y, pues, tenía la policía comprada. Entonces, él y sus socios podían andar como si nada y podían viajar. O sea, de hecho, podían entrar y salir del país porque cuando salió y explotó esta noticia que, repito, ni el Universal ni Mexicanos contra la corrupción ni otro medio que no me acuerdo cómo se llama, expusieron o iniciaron con esta investigación. Pero cuando Brian Krebs lo sacó, pues, como que se fueron del país, ¿no? Pero después regresaron y si lo... Yo pensé que él seguía fuera del país, pero ya si lo detuvieron aquí, pues, entonces, entro sin ningún problema. Híjole, pues, ni modo, oiga, qué difícil. Rumanía está en el puesto 64 y México en el 124 de corrupción. Ah, entonces sí nos van ganando, oye. Y por la mitad, más de la mitad. Más de la mitad, nomás. Pues sí, ahí está, ahí se ve, ¿no? Lo reclamaron ellos antes que nosotros. Bueno, muchas gracias, Salina, por su punto de observación. Exacto. Pues a ver qué tal qué pasa con esto, ¿no? Nada más recuerden que si van a la Riviera Maya, pues todos los que puedan sacar efectivo con retiro sin tarjeta, háganlo. Si no, bajo sus propias condiciones de pasar la tarjeta. Si no, entonces llévense un Huntercat, ¿no? Ah, sí. Pues no, porque lo que entiendes es que el Huntercat lo que hace es hacer un análisis cuando tu tarjeta entra. Y este chip no está insertado dentro del espacio donde tú colocas la tarjeta, sino extrae la información del sistema, o sea, directamente del cajero. O sea, no es un skimmer adicional, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo cómo funciona, pero hasta donde yo revisé, sí como que extraía información, pero de otra forma, no como un skimmer. O sea, está conectado al cajero, o sea, el cajero es el cómplice. Sí, no, no me acuerdo, la verdad. Mejor vamos a, voy a revisar, pero la parte del Bluetooth, lo que permitía el Bluetooth era de que una persona se acercaba al cajero, se conectaba con su teléfono hacia ese chip y extraía y descargaba la información que estaba almacenada. No, creo que sí, lo estaba, creo que sí, extraía la información cuando tú ingresas la tarjeta y ya nada más, pues recolectaba la información así con su teléfono y conectándose al Bluetooth. Entonces, pues sí, puede ser que te vive en algo. No hay manera de ver esa señal. Como sea, llévense el Huntercat. ¿No hay manera de ver esa señal de Bluetooth a través de algo que esté detectando las conexiones posibles abiertas a Bluetooth o algo así? Sí, de hecho, en uno de sus blogs, creo que en el primero, Brian Krebs menciona cuál es el ID de ese Bluetooth. Entonces, lo que decía era, si tú te acercas a un cajero y tienes un señal muy fuerte de un dispositivo con este ID o ahí las características, entonces probablemente este cajero esté infectado. Y de hecho, él también cuenta una historia que mientras él estaba en uno de los hoteles caros de ahí de la Riviera Maya, una persona ingresaba a su tarjeta y posteriormente, no me acuerdo si unas horas, unos días después, esta persona estaba reclamando en la administración que nada más había utilizado ese cajero y que como nada más había utilizado ese cajero, pues ya le habían retirado dinero, ¿no? Entonces, él solamente estaba escuchando esa discusión, dice, yo quería llegar y alertarle a estas personas, pero pues al final de cuentas no sabía si tal vez yo estaba alertando a alguien que era parte de la banda y que me iban a identificar, ¿no? Porque él escribió todos, escribió todos estos posts una vez que él venía a México, él no avisaba que venía a México, hacía su investigación, una vez que hacía su investigación se iba y los escribía. Entonces, pues es algo así como, como si vas a hacer algo, vas a investigar, pues tienes que cubrir tus pasos o tus huellas, ¿no? Sin que te detecten y una vez que ya estés a salvo, pues ya, escribió este post. Y así es. Eso es en cuanto a la noticia de los streamers y del arresto. Y, bueno, el segundo punto es que el grupo de ransomware, Avadon, que es un grupo de ransomware de los más fuertes que existen al día de hoy, o sea, yo creo que ellos son un grupo que tiene a muchísimas compañías. Por lo regular, ellos lanzan cada 9 o cada 10 días un, actualizan su blog dentro de la Deep Web, actualizan su blog, yo creo que cada 9 o 10 días, con por lo menos 8 víctimas nuevas. Y no estamos hablando de víctimas normales, sino estamos hablando de empresas grandes. ¿Cuáles han sido sus víctimas del ransomware? Avadon, pues AXA, la francesa. Ah, ellos fueron los de AXA. Me parece que sí, ellos fueron los de AXA. Miren, les voy a decir, aquí tengo la lista. Bueno, la noticia de hoy es de que ellos acaban de anunciar que la Lotería Nacional de México, pero ellos lo nombran como pronósticos deportivos, es una de sus nuevas víctimas. La Lotería Nacional tiene al día, bueno, en este momento, cuando estamos grabando el podcast, que son las 21 de 27 de mayo, le quedan 9 días y 20 horas, 33 minutos para realizar el pago. No sé exactamente la cantidad que le están pidiendo, ahí necesitaría, ya tengo la página para ingresar, pero necesito el ID que tienen las computadoras cifradas de la Lotería Nacional para saber exactamente la cantidad de dinero. Entonces, les dan ellos 240 horas. Una vez que ellos tienen 240 horas, pues si se acaban esas 240 horas y no han pagado, pues lo que van a hacer es filtrar la información, ¿no? Pero, aparte, este grupo también se caracteriza porque, mientras ellos están reclamando el pago de este secuestro de información, pues también atacan a las compañías a través de ataques de DOS, que son ataques de denegación distribuidos, que quiere decir que utilizan cientos o miles de computadoras y atacan hacia los servidores de las compañías para presionar y realicen el pago. Ellos, dice el grupo de Ransomware, Abaddon, que ellos han robado información, que tienen información de todos sus contactos, acuerdos, bueno, contratos del 2009 hasta el 2021, documentos legales, correspondencia, documentos financieros, datos notariales. Hay datos notariales. Datos notariales, datos de outsourcing, exactamente. Exactamente. De hecho, dentro de la página, dentro del blog del Ransomware, Abaddon, pues ellos colocan documento, el primero de ellos colocan, me parece que son 13 o 12. Hay un documento que dice Sesión Extraordinaria, Consejo Directivo de la Lotería Nacional, que está fechado en enero 14 del 2021, viene con firmas. Hay documentos de la Secretaría de Hacienda, que viene de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos y viene del Subdirector General de Administración y Finanzas. También hay otro documento que incluso tiene su sello de acusa y tiene varios otros sellos. Ya ven que al gobierno de México les encanta generar sellos de papa, así como los que hacíamos en la primaria. Entonces, este es el documento que es un oficio, un asunto, otro documento que también viene de la Secretaría de Hacienda, Lotería Nacional, que es hacia el Gerente de Recursos Materiales, que está sellado el 15 de abril del 2021. Entonces, son documentos recientes. A la Directora General, Margarita González Saravia Calderón. No sé si ella sea de la Lotería o sea de dónde. Hay un acta de la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2021 del Comité de Bienes Muebles de la Lotería Nacional. Supongo que colocar este tipo de documentación con fecha para 2021 es para que, pues, como todos, la entidad no niegue de que no existen documentos o de que tal vez es documentación falsa, o documentación vieja, o en algún momento lo declaró Pemex. Cuando fue atacado por el extinto grupo de ransomware Lockbit, Lockbit, perdón, una solicitud de pago de la Secretaría a la Dirección de Finanzas, una documentación, un archivo en Excel que se ve que tiene una relación de contratos inscribidos del 2021. De hecho, ahí se menciona al Grupo Nacional Provincial. Entonces, ahorita, a partir de ahorita, ellos tienen para el sábado 5 de, 5 del siguiente mes, o sea, el 5 de junio, para poder pagar, si no esta información, ¿vale que eso? Sí, exactamente, esta información va a ser información pública. Y, bueno, también hay que ver, hay algunos grupos de ransomware como Marketo. Bueno, ellos no son un grupo de ransomware, pero sí son un sitio de leaks en el que colocan en su blog. Que, bueno, no lo colocan, de hecho, ya lo hicieron. ¿Marketo es un sitio de leaks? Sí, es un sitio de leaks, es un market, leaks market. Entonces, ellos no se dedican a ransomware, ellos dicen que atacan a las compañías y traen información, y ellos piden que, pues, les pague por no filtrar esa información. Una vez que eso se, una vez que ellos, este, tienen esa información, lo que hacen es buscarle a los clientes de la compañía, y ahora ya hay grupos de ransomware que lo que hacen es, les piden dinero a los clientes y también a la empresa atacada. Entonces, pues, va aumentando la cantidad de extorsiones, ¿no? Y así, hay un sinfín de documentos, hay archivos que son como páginas web que están almacenados. Están almacenados, no sé por qué los guardan, y hasta este momento, bueno, cuando yo consulté la información, que fue como 10 minutos después de que ellos lo postearon, ya tenía 30 vistas esto, pero ahorita ya tiene 169 vistas. Está, ¿cómo se llama? Está este post del grupo de ransomware Abaddon. Y, pues, así está esto. No sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si la Lotería Nacional va a emitir algún comunicado, si a alguien le va a interesar, si a alguien no le interesa, si vamos a ganar de Melote. Porque ya busqué medios y todavía no hay nada publicado, o sea, no hay ninguna reacción en sus redes, no hay nada. No, de hecho yo, o sea, yo lo publiqué porque a mí me llegó, tenemos una herramienta que monitorea todos los sitios, entonces cuando ellos postean algo, automáticamente a mí me llega un boot de Telegram que tengo, entonces yo lo posteé hace dos horas porque vi que llegó y inmediatamente me metí. Entonces, es reciente, dos horas máximo. Ok, juguemos a los pronósticos entonces, hablando de los pronósticos. Alina, ¿aceptan el ransomware o no? Híjole, yo diría que no lo van a aceptar. ¿No, señorita? Pues a mí me late que sí van a pagar. Estamos entre elecciones. No se hace público y pagan, ¿no? Lo menos que necesitan es algo así ahorita. Sería muy complejo. Incluso yo diría que ante estrategias de comunicación mediática no les convendría, aunque tal vez después de elecciones digan algo, pero ahorita, como están las cosas. Pero tal vez la oposición pueda capitalizarlo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Lo que sí te puedo decir es que en el libro de Olga Warnat, de Felipe el Oscuro, por eso me llamó la atención el Calderón que mencionas, Irán, porque ahí hablaba sobre cómo las influencias de Felipe el Calderón habían permeado a la institución y de cómo también habían hecho algunos algunos malos manejos ahí. Puntualmente ahorita en la cabeza no los tengo, pero están en ese libro. En Felipe el Oscuro está ahí parte de esos malos manejos que hizo esa institución. Creo que sí. Así que es muy jugoso lo que podría salir de ahí, ¿eh? Exacto. Puede ser. No sé. O sea, si ellos dicen que tienen documentos del 2009 o 2019, entonces, pues es algo preocupante a ver qué tanta información tienen. Y debemos de entender que, por ejemplo, como una vez que hizo una publicación del gobierno de Uruguay y el ministro de Defensa dijo que yo era un mentiroso, pero pues es un idiota ese güey, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, ahí estaba la información en internet. O sea, yo no estaba mintiendo, ahí estaba la información. Y ahorita puede que el gobierno de México vaya a salir y decir lo mismo, de que no, no nos sacaron información. Ah, bueno, papi, entonces vamos a esperar a que filtren lo de información. Y una vez que la filtren, la hacemos, bueno, la vemos, la revisamos, y como es pública, pues ahí la repartimos, ¿no? Pues sí, y esto es como el meme de platanito, de un payasito, hay que poner, cállate, lo psico, papi. Así. Siéntate en lo que nosotros chambeamos. Claro, pero, pero, pues es que es, ay, o sea. Entiendo el momento de lo que hablas, Alina, eso es un momento difícil, ¿no? Voy a, si me dan dos minutos, voy a consultar ese libro y regreso, pero, bueno, si ya no da tiempo, pues no, pero, pero ahí está en ese libro, revísenlo, y creo que podrían sacar todavía más circunstancias sobre las empresas que estuvieron detrás del gobierno de Felipe Calderón, y cómo empezaron a mover ciertos dineros, ciertas empresas de tecnología, y también por ahí estuvo metido algo de la Lotería Nacional, estoy casi segura, entonces, híjole, podrían negar lo que quieran, pero la situación se les puede salir muy fácil de las manos por otros, por otras fuentes, por otras circunstancias. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? En ese, los que nos están escuchando también, estos casos del gobernador de Veracruz que se sacó dos veces la lotería, y hay, hay muchas cositas, salvos a Veracruz. Pues, por ejemplo, tengo, hay un artículo que fue de proceso, la lotería al revés, dice, hermanos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la Lotería Nacional ha caído en desgracia, no solo han bajado 40% sus ventas y los billeteros tienen deudas millonarias, bla, 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 bla. Sí, o también recuerdo este caso en el que se fingió, ¿no? O sea, se truqueó la, la, ahora sí que el proceso de, pues, ahora sí que el sorteo, y, y salió a la luz cómo se, cómo se estaba grabando eso, o sea, que eso, eso tiene algunos años que pasó, pero también, y lo único que hace es que abona, pues, en contra de la, pues, de la reputación de, de la lotería, que en realidad se supone que es para beneficencia pública, o sea, en realidad ese dinero va para instituciones de beneficencia, entonces, pues, mientras más reputación le quites, pues, menos gente va a jugar en estos sorteos para ayudar a la beneficencia, entonces, es como un círculo vicioso. Sí, hay, también las personas con la idea de hacerse millonarios, o sea, la reputación que tenga el melate, van a seguir jugando. La ilusión siempre va a ser la ilusión. Ya sabe, ¿no? Es que ahora tienes, ahora sí puedes jugar internacionalmente, ¿no? Es decir, ya a través de internet puedes jugar en otras loterías, y dices, bueno, si esta está mañada, pues, entonces juego en otra, ¿no? O sea, creo que ya hay más opciones si quisieras, o sea, si fueras muy adicto a jugar, ¿no? Entonces, si dañas la reputación de, pues, de ese, de ese organismo, ¿no? Que está buscando apoyar la beneficencia, pues, bueno, la estás haciendo porque hay otras opciones. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify, y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales.